¡Tengamos una pelea! Perder un ojo no es tan malo. Te da un aspecto rudo. ¡Así es! Soy el tipo que quieres en tu equipo. Mi encanto es una fortaleza más. ¡Este lugar no es para los débiles! ¡Vamos a pelear! ¡No me agradas! ¡Considera esto un reto! Mira, voy a hacer lo que me plazca. ¿Entendido? ¡Esta fue una batalla de verdad!